Muy buenas tardes a todos. Lo primero que nos toca es agradecer. Tenemos que agradecer al primero, a Vic Muniz, por haber facilitado este proyecto. Gracias por ver el próximo proyecto. Gracias a la generosidad de una de nuestras patronas. Ella es una admiradora profunda del trabajo de Vic Muniz. Ha donado dos piezas para nuestra colección. Y queremos mandarle nuestro reconocimiento a Gabriela Wilson. La exposición de hoy. Hemos trabajado cuatro años en esta exposición. Un año más antes de concebir la posibilidad de hacerla. Como saben ustedes, este centro, este museo, invita a los artistas a una residencia. A una residencia en torno a la colección y, sobre todo, a la reflexión del fenómeno que permite la construcción de las imágenes del mundo contemporáneo. Entre otros, pues el fenómeno original de 1839 con el agarrotipo y el calotipo. Vic Muniz visitó el museo, visitó nuestras colecciones. Hablamos mucho, discutimos sobre cuestiones vinculadas a la generación de las imágenes. A cómo se construyen, a cómo se representa el mundo, a qué es el mundo, a cómo se representa aquello que llamamos la realidad, lo real. Pues hablamos de qué es eso a lo que llamamos lo real y la realidad y cómo se construye. Su trabajo gira en torno a reflexiones sobre las artes y las piezas artísticas que nos han permitido elaborar un recorrido sobre, desde el arte, conocer el mundo desde el arte. Hoy van a disfrutar de dos cosas, de la magnífica exposición, estamos orgullosísimos de ella porque pensamos que es, no sé si es nuestro mejor proyecto, pero es uno de los mejores proyectos. Es un proyecto para Pamplona, fundamentalmente, también para toda España, pero es un proyecto que viene a España únicamente a Pamplona. Es un proyecto que viene a Europa únicamente a Pamplona y de aquí volverá a Estados Unidos. Por eso es por lo que le agradecemos enormemente a Rick Unix y a Gabriela Wilson su generosidad. Y hoy os voy a dejar con Ignacio Migueliz, que es, aparte de doctor, profesor, es encargado de la conservación de las colecciones y también de las exposiciones de este museo. Él ha tenido una labor encomiable, por lo que también queremos agradecérselo, en el montaje de esta exposición. El COVID, la pandemia, ha hecho que Rick Muniz, que tenía que haber estado aquí en abril, no esté en Pamplona porque está confinado en Brasil. Su visita la tenemos prevista para la primera semana de marzo, más o menos cuando ya quedan dos o tres semanas para dar el cierre de la exposición. Él ha comprometido desarrollar un proyecto con nosotros, con el museo, que es por donde teníamos que haber empezado. O sea, siempre empezamos con un proyecto que es teórico y práctico, que genera un fenómeno artístico, pero sobre todo que genera teoría en torno a las artes, teoría en torno a la contemporaneidad. Él está comprometido y, pues saben ustedes, hay un dicho verdad, que es que lo prometido es deuda. Así que la cumplirá con ustedes, Ignacio Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Permítanme que me quite la mascarilla porque estoy aquí aislado, con lo que no soy ningún peligro y con mascarilla no me iban a entender nada. Bien, lo primero, agradecerles su presencia en esta Masterclass y en la posterior inauguración. Como bien ha dicho Valentín, es un trabajo, una exposición en la que llevamos trabajando cuatro años, que por fin hemos podido inaugurar y que además nos parece una exposición magnífica y una oportunidad de tener aquí, si no a Bill, que como bien ha dicho vendrá en marzo, pues la oportunidad de tenerlo, de tener su exposición y su obra. Realmente Bill, aunque lo que van a ver son fotografías, a la hora de hablar de él, habría que decir que es un artista visual, porque sí que es verdad que lo que vamos a contemplar expuesto posteriormente en salas son fotografías, en su obra nos encontramos una mezcla entre escultura, dibujo, pintura y fotografía. Es un artista global que en su obra nos habla más de la construcción de la imagen que es de la propia fotografía en sí mismo. De hecho, a lo largo de toda su carrera, a lo largo de su trayectoria, nos habla de conceptos como el de la memoria personal y la memoria colectiva, nos habla de la construcción de la imagen, para la cual utiliza la fotografía, pero previamente para crear esa fotografía, para tener esa imagen a la que poder disparar, él plantea que primero es una construcción mental que la obra la tiene que visualizar en la mente y posteriormente realizará un artefacto tridimensional con un carácter escultórico que vamos a ir viendo cómo va evolucionando a lo largo de su producción y ese artefacto tridimensional es lo que va a fotografiar y va a generar la obra final, que como les digo será una fotografía. En este caso, DIC, ese artefacto tridimensional, cuando ya da por validada la fotografía, lo que hace es destruirlo, con lo que juega o tiene un juego muy interesante sobre la unicidad de la obra de arte, la obra de arte como copia única, frente a la reproductibilidad que tiene la fotografía. En este sentido, hay que decir que DIC, la formación que tiene en un principio es autodidacta, hasta los 14 años él aprende a dibujar con su abuela, su abuela tiene un peculiar sistema de lectura que se basa en pictogramas, en dibujos, que DIC copia, esto va a hacer que tenga facilidad obviamente para el dibujo y de pequeño va a ganar un concurso que le va a abrir las fuerzas a una academia de dibujo donde va a estar dos años. Posteriormente, gracias a la formación que va a tener, va a ir evolucionando en su dibujo, pero en el momento en que está en la academia, él ve los dibujos de a las otras personas dibujadas, de a los artistas, y él se plantea en qué consiste la construcción del dibujo, de las formas. Es lo que le llama la atención, no el dibujo finalizado, sino cómo se construye ese dibujo y cómo lo interpretamos nosotros visualmente. Eso le llevará posteriormente a profundizar también en los estudios de física óptica y en los estudios visuales, siempre con esa curiosidad por entender qué es lo que construye y cómo se construye esa imagen. Posteriormente, él querrá hacer psicología, normales estudiantes no le van a coger, porque, como le decía también, para él la fotografía está en la mente. Él no plantea la fotografía en el momento de disparar la cámara, el objetivo, sino que la plantea cuando ve los materiales, qué le sirven y le dan qué, para pensar en qué es lo que quiere hacer con ello, y ese proceso mental va a derivar posteriormente en la creación de un dibujo que se convertirá en esa construcción, en ese artefacto teridimensional que luego va a fotografiar. Con lo que en realidad, para Vic, toda la fotografía es un proceso mental. A él me interesa la contemplación, la idea un poco, la oposición entre la materialidad del artefacto teridimensional y la fotografía, y la idea más material, más metafísica, del proceso mental y de la construcción de esa obra. De hecho, él plantea que esa obra es el espectador quien tiene que darle vida. El espectador con su baje cultural va a ser quien va a conseguir que esa obra le interpele, le hable y, dependiendo de esa manipulación, pues la obra le dará una capa más superficial o más profunda. Porque es otra de las características de la obra de Vic. Su obra tiene numerosas capas y esas capas se van adaptando al espectador que lo contempla. Un espectador con unos conocimientos más profundos llegará a capas más profundas, un espectador con una curiosidad por el arte o con un conocimiento básico pues verá esas capas más cercanas. Pero, como les decía, para Vic lo importante es la construcción de la imagen. Y para ello, a él no le interesa la fotografía per se, como técnica. De hecho, para Vic en estos momentos, con el nacimiento de la fotografía digital, la fotografía se encuentra ante la misma distintiva que vivió la pintura en 1839 con la invención de la fotografía. En ese momento, la pintura se tuvo que replantear qué era y cómo quería seguir expresándose. Para Vic, la fotografía en estos momentos, con el nacimiento de la fotografía digital, también tiene que replantearse. Y, como siempre, volviendo otra vez a la idea de que esa fotografía ya no es un reflejo, lo que nos hacían en 1839 que captaba la realidad perfectamente, sino que para Vic hay que replantearse y hay que ver qué es exactamente la fotografía. Y es el espectador quien lo tiene que ver. Y, además, en su obra, a través de este planteamiento de producción de imágenes y de vinculación también con lo histórico, él lo que plantea es la recreación de obras universales de la historia del arte, tanto de pintura, escritura, como de fotografía, algo que suma también la interpretación de fotografías personales, pertenecientes tanto a su propio álbum familiar, como también de fotografías de álbumes que él ha ido comprando en mercadillos y que nos hablan de personas que no conocemos, pero que, a través de las imágenes de la construcción, de las imágenes que tenemos, como la veremos, son unas construcciones estereotipadas y esas imágenes que pertenecen a otros álbumes, en realidad son semejantes a las de nuestros propios álbumes. Con lo que para Vic, esa idea de la construcción, esa idea mental, esa idea de la disociación a través de los materiales, entre la forma y el contenido, es muy importante. ¿Por qué? Porque los materiales que él utiliza para realizar estos artefactos son materiales no convencionales dentro de la historia del arte. A él no le gusta decir que no son convencionales porque cree que todo material es viable para hacer una obra de arte. Decimos no convencionales porque, como ahora verán, utiliza alimentos como el chocolate, el azúcar, la mantequilla de cacahuete o la mermelada, utiliza diamantes, caviar, pero luego va imbincándose con materiales de mayores dimensiones, como puede ser basura, chatarra, y utiliza también recortes de papel para producir una obra, para construir una imagen que posteriormente va a fotografiar. Y esa fotografía que ahora vamos a empezar a ver, esas obras que él tiene, en realidad tiene una materialidad muy grande, tiene una dimensión, una perspectiva, pero en realidad son fotografías. Y él mismo es consciente, en mis obras vistas en una pantalla, vistas en un libro, no transmiten la textura, la plasticidad que tiene la imagen real, que es lo que a él le interesa. Realmente, como les digo, él, por causas, bueno, le tienen la hoja de sala, luego obtienen un código QR que pueden leer, o si no la tienen colgada en la página web, alinear un poquito cuál es la evolución hasta llegar, que Vicks se tiene que trasladar a Estados Unidos, lo consigue gracias a una indemnización que le dan, porque le dispararon en la pierna, con lo que él decía, gracias a que me han disparado en la pierna, yo he podido ir a Estados Unidos. Demuestra su actitud optimista ante la vida y una actitud vitalista, que en la museo va a ver y se va a transmitir también en su obra, que es una obra vital, alegre y muy colorista. Pues bien, en Estados Unidos encuentra un libro, es un anuario que editaba la editorial Blank, que es lo mejor de Blank, en el que se recogían las fotografías más emblemáticas del siglo XX, que son fotografías que el propio Big considera que son las que han ido marcando su vida, también su trayectoria. Él las contempla, las va casi conociendo de memoria, y un día pierde el libro. Entonces, decide reconstruir las imágenes que más le han marcado, decide reconstruirlas a través de la memoria, pero se da cuenta que esa memoria le sirve para generar las líneas generales de la fotografía, pero que en cambio en los detalles se pierden. Y de hecho, pregunta a amigos y familiares que le ayuden a reconstruir esas imágenes, pero también amigos y familiares se pierden en los detalles. Aquí tendríamos las fotografías que componen, parte de las fotografías que componen Blank, y ya ven que son fotografías que están casi abocetadas, están esforzadas, y que además están entresas en medios tonos, imitando la reproducción que estas imágenes tenían en el libro. ¿Por qué él va a estar siempre dentro de esas capas que tiene sus obras? Va a estar siempre en juego con la obra original, la materia con que realiza la obra, y la percepción y concepción que tiene esa obra. Entonces nos encontramos que lo que hace es dibujar las fotos, las fotos, perdón, una galería, las ve, quiere exponerlas, quiere venderlas, y a él no le compensa la idea porque quiere quedarse el dibujo. Entonces lo que piensa es, voy a digitalizarlas, voy a fotografiarlas, les vendo la copia, y yo me quiero la original. Con lo que entra a traer con esa línea de copia única frente a la reproductibilidad que tiene la obra. Y realmente, ya ven que sí que la obra, más o menos, reproduce fidelmente lo que sería la fotografía original, pero siempre se pierden los detalles. Sin embargo, para ver que con muchas de estas fotografías, y la visión que tiene el espectador, que tenemos nosotros de ellas, es un proceso mental, a pesar de que las fotografías de Dick no están perfectamente definidas, no copian perfectamente la original, sí que nosotros, como mentalmente, tenemos la imagen en nuestra cabeza, automáticamente identificamos la obra que nos da Dick, la identificamos con la obra original. Él sigue trabajando, cuando va a Nueva York, en el principio se forma como escuptor, pero ya les digo, siempre con esa versatilidad, de las diferentes técnicas, siempre post de la construcción de la imagen. Entonces, hace unas esculturas muy sutiles, muy en la línea del minimal, y además también captando muchas veces objetos, de ningún tipo de interés, que él reconvierte un poco la idea del pop-up, y de la pobreza empieza de arte. En este caso, realiza estos dibujos, que son, ya ven, he traído dos ejemplos, una camisa y un grifo, pero en realidad, les voy desgranando algunos de los trucos, o las sorpresas de estas imágenes, no todos, porque lo que quiero es que lo vean en sala. En realidad, lo que hace Dick es construir con hilos de alambre, construir una escultura que reproduce estos objetos, y luego colocándolo sobre un fondo blanco iluminado con una perspectiva, esa escultura genera una sombra que es lo que en realidad está fotografiando Dick y que es lo que nos parece el dibujo. En realidad, ese dibujo es la construcción con hilo de alambre de unos objetos concretos, con lo que juega con la distancia. Si vemos la pieza de lejos, nos parece un dibujo, cuando nos acercamos, vemos que se trata de un alambre. Esa disociación entre la forma y el contenido, ese guiño es lo que a Dick le interesa. Y también el espacio en el que el espectador avanza hacia la obra y en el que ese espectador va descubriendo la realidad de la imagen, es algo que para Dick también tiene mucha importancia. Ese momento para el mágico en que se produce un clic en la mente del espectador y se da cuenta que lo que está viendo no es la realidad de lo que él pensaba y que en parte la está reconociendo gracias a la idea mental que tiene. Aquí veríamos un paisaje magnífico, nos asemeja un grabado. Si nos acercásemos, veríamos que en realidad esos trazos del grabado están realizados con hilos de coser, una trama que Dick va poniendo a modo de relieve y que posteriormente fotografía. Una vez que tiene la fotografía destruye la imagen. En este caso es una reproducción del soñador de Corot. Siempre esa idea de Dick de reinterpretar a los autores clásicos. Algo que hoy en día nos puede parecer extraño que un artista copie a los anteriores y que se considera una obra de arte, pero le recuerdo que Velázquez copió a Rubens una obra que Rubens le había copiado a Tiziana. La copia de obras de arte es algo normal en la historia del arte y de hecho se considera que es un nuevo autor que copia de la nueva frescura a la obra y crea un original nuevo. Y de hecho a Dick no le importa que se vea y está orgulloso porque los títulos siempre mencionan a quien está copiando, está orgulloso de que se vea esa reproducción porque para él no está copiando, está recreando la imagen. En estos casos, tanto en los filos como en los alambres, el formato que utilizas es un formato pequeño porque entiendes que al estar copiando un grabado nosotros mentalmente automáticamente pensamos en un formato pequeño. Si lo hiciese en un formato grande como de hecho lo hizo, la pieza no funcionaba. ¿Por qué? Porque nosotros mentalmente veíamos algo extraño en esa obra y nos producía un rechazo y no la considerábamos real. De hecho, debido a ello, Dick tiene un poco una crisis, se va de vacaciones al Caribe, a la isla de Sanquí. Ahí están jugando con unos niños durante toda la semana. Son unos niños que además no saben nadar, están jugando, juegan a fútbol, niños normales, alegres, y uno de ellos le invita el último día a comer a su casa y ahí descubre que frente a la alegría de los niños sus padres tienen unos semblantes tristes, están como agobiados y Dick se plantea que no les ocurre y entonces se entera que todos ellos trabajan en las plantaciones de azúcar de la isla y que tienen unas jornadas interminables, unas condiciones laborales muy malas, con lo que se contrapone la alegría del niño con la tristeza de los padres. Dick piensa sobre ello, le da vueltas a qué hacer y lo que hace es coger azúcar y reproducir los retratos de los niños, retratos que previamente él ha dibujado y posteriormente los hace como vemos aquí con azúcar, son niños con polvo, con un semblante alegre que se contrapone al triste de sus padres, construido con azúcar, algo dulce que emana de la amargura de los padres, de algo malo se puede sacar algo bueno y además eres consciente estas imágenes funcionan con azúcar porque el azúcar está en la raíz de lo que estoy diciendo uno de sus amigos le decía no lo puedes hacer con cocaína no lo puedes hacer con harina o con sal y él decía no, esto no funciona funciona con azúcar y esa construcción a partir de materiales alimenticios la comienza con azúcar comienza a darles más vueltas utiliza también el chocolate él construye el dibujo sobre una mesa luminosa lo hace con chocolate la edad científica el chocolate en una hora se pone frío porque tiene que darse prisa y una vez que tiene la imagen la destruye todos reconocemos una multitud reconocemos a simonfroid pero es cuando nos acercamos desde lejos vemos que se tira antes el retrato cuando nos acercamos nos encontramos que se trata de una obra hecha con chocolate chocolate que para todo el mundo tiene un carácter positivo que es algo rico que es alegre y que no le gusta para él el chocolate tiene unas connotaciones negativas aquí le vemos trabajando en su estudio él derrama el sirope de chocolate sobre la mesa y con una espátula con las manos construye el dibujo una vez que tiene esa construcción hecha la fotografía y cuando valida la fotografía ya puede destruir el chocolate aquí vemos a Jackson Pollock trabajando según una fotografía icónica de Hans Namuth con lo que vemos que también nosotros automáticamente cuando vemos esta imagen de Pollock mentalmente la asociamos a la imagen de Namuth es una imagen que cada vez que se habla de Pollock prácticamente es recurrente el ponerla entonces nos encontramos que de lejos vemos la obra de Pollock y cuando nos vamos acercando y descubrimos que es chocolate mentalmente en realidad estamos viendo la queza de Nam porque nosotros la tenemos en mente lo mismo ocurre con la Yoconda él trabaja y reinterpreta esas obras emblemáticas de la historia universal en este caso no es la Yoconda de Leonardo sino que es la interpretación que Andy Warhol hace de la Yoconda es una doble Yoconda la de la izquierda y la izquierda construida con nermelada la de la derecha con mantequilla de cacahuete o esta espagueti marinara que en realidad es también una reinterpretación de Warhol de la medusa de Warhol que a su vez coteaba la medusa de Rubens y que además esta pieza pues otra vez siempre planteando que el material hizo que le da la pista para realizar la pieza en un día dado un plato de pasta no le salía bien y en tres minutos pues dibujó esa cara de la medusa recuerden que su formación la tiene como dibujante y que el de pequeñita las palabras como dibujo con lo que la facilidad que tiene para dibujar pues es enorme y al mismo tiempo el guiño que nos da nosotros vemos de lejos esa medusa cuando nos acercamos nos encontramos con un plato de tomate Frankl Teng otra imagen recurrente para nosotros realizado con caviar ¿por qué? son series de caviar monstruos de la historia del cine de la historia de Hollywood ¿por qué utiliza el caviar? porque el caviar es una materia negra viscosa con una textura densa que mentalmente nos produce una cierta inquietud la misma que nos producen los monstruos que se ven en el cine y para que toda esa visión no sea negativa pues la contraponen a estas otras imágenes realizadas con diamantes ¿y qué realiza con diamante? el diamante rico lujoso glamuroso brillante pues lo que hace es realizar las imágenes de las estrellas del cine con diamantes contraponiéndolo a los monstruos que lo hacen con caviar la densidad y oscuridad del caviar tras el monstruo la brillantez y el lujo y el glamour del diamante para las estrellas del cine y ya él tiene estas primeras imágenes se centra sobre todo en un principio en paisajes pero se centra sobre todo en el retrato él quiere identificar y transmitir esas imágenes de personajes conocidos y reconocidos a través de su obra otra de las series es volviendo otra vez a la utilización de la fotografía y a la utilización de los medios con los que se construye la fotografía son sus imágenes de cinta que lo que hacen es reinterpretar fotografías emblemáticas de la historia de la fotografía en este caso sería la madre migrante de Dorothea Lair que es una imagen icónica también para el mundo de las fotografías sobre todo para Estados Unidos una imagen que se tomó en 1929 y Dick la reinterpreta y cómo lo hacen no sé si pueden ver un poquito la trama pues lo que hace es reproducir esa fotografía con tinta pero dispuesta como si estuviese limitando la trama de la fotomecánica que reproduce la imagen y además también con esa concepción lo mismo que había hecho en The Best of Life con esa concepción de imagen impresa en medios de prensa siguiendo con esa idea de fotografías de fotografías emblemáticas pues reproduce esta pareja en el juego de Central Park de Gary Winogra en el que si lo vemos de lejos efectivamente reconocemos esa imagen de blanco y negro de la pareja racial con dos chimpancers pero en el momento que nos acerquemos ya se nos produce ese clic en la mente porque aunque mentalmente conocemos esa imagen y automáticamente la hemos reconocido y la hemos visto según nos vamos acercando vemos que se pierde la definición de la fotografía y nos encontramos que la imagen en realidad está construida con tropos de papel reportado que nos van construyendo las luces y sombras de la imagen en blanco y negro dándole una vuelta de tuerca más porque lo hace con papel porque el papel es el soporte en el que se positiva la mayoría de las fotografías lo mismo que necesitaba la tinta para la de Lange porque la tinta es la que se usa para imprimir las fotos el papel se utiliza para positivarlo entonces vamos viendo cómo Vic va dando vueltas de tuerca aquí tenemos una obra la recreación de una obra de Aschichar Serra es una pintura reproduzca una escultura minimalista de Aschichar Serra que participó en una exposición en el Whitney Museum de Nueva York entonces cuando a Vic le proponen hacer una serie referenciada a estas obras él le da vueltas en su cabeza una de su mentalidad es que la idea no va a venir si tú estás sentado ocioso en el sofá sino que tú eres el que tienes que estar dándole vueltas a la cabeza tenerla siempre en ebullición para conseguir que salga el proceso o que salga lo que tú quieres mostrar de hecho para él ese proceso creativo es más importante casi que la obra final dándole vueltas a la cabeza decide reinterpretar las obras que participaron en esa exposición recogiendo el polvo acumulado en los suelos y en los marcos de las obras que barrian todos los días las unidades de la limpieza él lo recogía como vemos en la imagen de la izquierda y con ese polvo construye la obra luego la fotografía y una vez que tiene la fotografía de la pieza la destruye y en este caso desde lejos vemos una imagen en dos tonos en un semitón un poco difuso cuando vayamos a la sala vemos como se nota claramente la textura del polvo lo mismo ocurre con estas imágenes que pertenecen a la serie imágenes del suelo quien lo que hace es construir también las imágenes con tierra y el elementos que vemos en el suelo ¿por qué? porque para él eso lo ata primero en el caso de las manos a la idea de que él es un artista que también trabaja con las manos la idea del trabajo manual de los artistas es algo que la atrae mucho y que en teoría la fotografía no tiene porque es capturar una imagen y además tanto por las texturas de la tierra nos recuerda siempre un poco va a ser uno de los pocos casos en su obra porque nos recuerda un poco a la mortalidad y a la idea de la tierra vinculada con el hombre pero también nos pone un poco los pies en el suelo y frente a la idea de la tierra pues nos encontramos esta idea de las nubes en este caso ya veis una fotografía del skyline del perfil urbano de varias ciudades en este caso el de la derecha creo recordar que es Nueva York donde tiene el de San Diego de Tampa de Nueva York y de varias ciudades más y lo que hace es dibujar esas nubes podríamos pensar que lo ha dibujado con Photoshop podríamos pensar que ha cogido una fotografía y con un lápiz una cinta lo ha dibujado pero eso realmente no entraría dentro de ese juego lúdico el irónico que tiene Vic y en realidad lo que hizo fue contratar una compañía de Skywriting que es una compañía de aviones que escriben mensajes en el cielo y él pidió que construyesen o perdón que dibujasen nubes con los aviones con el gas que generan en el cielo y una vez que estaba generado él estaba en el suelo dispuesto a fotografiarlos de hecho él tiene una anécdota que cuenta que es muy curioso que una de estas acciones le coincidió con el funeral de un niño o un joven que jugaba a béisbol y justo en el momento que la cognitiva que estaba pasando por el cementerio se veía perfectamente la nube y todo el mundo interpretó la nube como un guante de béisbol con lo que todo el mundo pensó que era un homenaje que se le hacía al niño y que era como una intervención divina en realidad Vic tanito ante eso la imagen como les decía nos va a devolver o nos va a interpelar según nuestro haja y nuestro estado de ánimo nuestra pintura con lo que cuando él pintó una nube y él veía una nube hubo quien en realidad estaba viendo un guante de béisbol todas estas piezas ya lo verán claro que las estamos viendo en un formato enorme pero ya verán que tienen formatos pequeños no así estos están en esta pieza ya Vic empieza a trabajar con formatos mayores se cambia de estudio él vive tiene un estudio a caballo trabajaba en un principio el 50% del tiempo en Nueva York en otro 50% en Río de Janeiro ahora casi pasa más tiempo en Río de Janeiro que en Nueva York pero va a Nueva York una vez al mes para trabajar con sus ayudantes en el estudio pero en Río de Janeiro compró un estudio más grande y eso le permitió ampliar también el formato de sus obras porque otro de los factores que van a interpretar o que van a intervenir en la interpretación de sus obras es la escala cómo vemos nosotros las obras y cómo nos vemos a nosotros frente a esas obras y cómo también la percepción que tenemos de las piezas la ligamos a la mente y eliminamos también esa idea de escala una de las primeras series que hace es esta de monadas de monas todos hemos reconocido inmediatamente esos dibujos vinculados o esas imágenes vinculadas a las películas de vaqueros hemos reconocido probablemente también como de pequeños teníamos unos soldaditos de plástico soldaditos indios vaqueros con los que jugábamos y en realidad la serie parte de que Vic vio estos soldaditos se acordó de la fotografía de un niño de un soldado que era prácticamente un niño de la guerra civil americana que tenía un ejemplo antes de irse y decide reconstruirlo reinterpretarlo con los soldaditos de juguete desde aquí no lo apreciarán pero cuando vayamos a sala y se acerquen lo verán esa diferencia entre la forma y el contenido como desde diferentes distancias interpretamos y vemos la obra de una forma diferente a otra y otra ha llegado a la idea de que en realidad la imagen vive en nuestra mente y esto es curioso también porque no solamente juega con esa idea de enlazarlo con nuestras películas infantiles de enlazarlo con nuestros propios recuerdos sino que juega también con el concepto fotográfico porque en este caso estamos viendo perfectamente definidos y casi un perfil frontal al soldado al caballo y al indio pero en realidad estas piezas obedecen a lo que se llama una anamorfosis que es la recreación de una figura de manera deforme de tal forma que solo desde un punto concreto se puede ver perfecta en hacer dibujo o la figura que forma desde el resto de las exposiciones lo que vamos a ver es una figura deforme y la más conocida y la primera de las que se conocen es la de los embajadores de Holbein pero si vieron la exposición de Luis González Palma que tuvimos hace tres años una de las piezas que tenían eran una serie de anamorfosis en las que veíamos unas caras deformadas sobre unas peanas en el centro de la fotografía de las caras deformadas salía un cilindro metálico que cuando la imagen se reflejaba en el cilindro veíamos perfectamente la cara lo mismo hace Luis para construir estas piezas las tiene deformes en el suelo son imágenes trapeciales cuando se pone en un punto concreto fotografía la pieza y la pieza se ve perfectamente tenemos también esta serie que pertenece a Rebus sigue la idea que había empezado en monadas pero ya que en sasoros o soldaditos utiliza muchos más juguetes en este caso recreando una foto de Manuel Álvarez Bravo que es menos conocida o que no todos tenemos en el imaginario visual y esta serie también es por su autorretrato según Bas Yad Adel un autorretrato melancólico también construido con esos juguetes con lo que en realidad volvemos a esa vuelta de cerca de interpretar la obra anterior de los juguetes que se están haciendo enlazarlo con nuestra idea fundamental y de reconocer la figura y se lo pongo porque en realidad Big Muniz casi todas de estas series que ya ven que juegan un poco con la ilusión con la memoria colectiva y la memoria personal casi todas de estas series como decía la sale con un retrato perdón con un autorretrato aquí tenemos otra pieza que se vincula con esa idea de utilización de juguetes es El coche mnemónico que es un jaguar pertenece a la serie según Warford retallan a Matchbox Matchbox es el nombre de la serie no les voy a comentar nada más quiero que luego vean la pieza que se queden con esta imagen e intenten interpretar cuál es la escala cuál es el tamaño cuál es la percepción de esta obra los que tengan hijos o muchos de ustedes habrán reconocido ya estos juguetes como los que teníamos de pequeñitos en casa que probablemente muchos conservemos y Monats y toda esta serie dan pie a que ese nuevo estudio que había puesto en Río de Janeiro estaba justo al lado de uno de los mayores basureros de Río que era Jardín Gramacho y eso hace que Big vea un poco sus residuos él tiene una implicación con lo social y lo medioambiental muy fuerte él considera que el arte puede cambiar y transformar a la sociedad es un motor para esta transformación entonces ve todos esos objetos de desecho y en su cabeza empieza a plantear qué puede hacer y plantea que es realizar esta serie que son imágenes de chatarra en las que aprovechando la gran dimensión de su estudio dibuja la interpretación perdón dibuja cuadros icónicos de la historia del arte generalmente vinculados con la mitología y reproduce esos cuadros con objetos de chatarra con la chatarra de Jardín Gramacho aquí veríamos perfectamente al Saturno de Buramba a sus hijos no sé si aprecian con que está construido pero pues ya ven que entre los objetos que tenemos pues tenemos un neumático tenemos carteles tenemos bidones carteles de una carretería un casillero otro neumático ya ven que son objetos de grandes dimensiones de hecho BIC tiene que construir esta imagen en el suelo de su estudio él primero dibuja la imagen acuérdense de esa formación como dibujante una vez que tiene la imagen dibujada construye ese artefacto tridimensional con todas estas chatarras y luego desde una torre de 20 metros de altura la fotografía de hecho encontraba muy divertido que cuando invitaba a alguien a ver su obra cuando entraba al estudio miraba y decía yo solo aquí veo una acumulación de chatarra no estáis viendo nada y no era hasta que subían a la torre cuando contemplaban la pieza y entonces decían ah ahora sí que lo entiendo aquí vemos a BIC en el jardín gran macho porque él se involucró muchísimo y veríamos otra pieza como es el Narciso de Caraballo ¿por qué Narciso? pues porque si te han fijado utiliza la chatarra para recrear dioses de la mitología si han estudiado mitología sabrán que todos los dioses y diosas eran perfectos eran bellos eran el cúmulo de diestudes y en cambio el juego irónico lo que hace BIC es representarlos con chatarra y objetos de desecho además dándole una vuelta de tuerca más todavía a esa interpretación lo que hace es coger objetos de chatarra que ya se han desechado que entre comillas están muertos y les conceden una segunda oportunidad una segunda vida pero curiosamente una vez que ha fotografiado ya la construcción vuelve a tirarlos con lo que esa nueva vida es efímera nuevamente vuelven al vertedero pero se convierten en inmortales a través de la fotografía de BIC que además es reproducible con lo que otra vez la copia única o la obra única que sería ese arte tridimensional se convierte en algo reproducible a través de esa fotografía y como no pues también tendríamos un autorretrato de BIC dentro de esta serie aquí tendrían una imagen para que se den una idea se hagan una idea esta foto está sacada desde lo alto de esa torre de 20 metros aquí veríamos la construcción de otra pieza en el estudio entonces si se dan cuenta aquí nos encontramos coches aparcados coches tapados con lo que estamos viendo las dimensiones reales de la pieza y estamos reconociendo pues los bidones con los que está formando la pieza con lo que en realidad nosotros vemos una pieza de grandes dimensiones pero que en realidad es una disminución una reducción del artefacto tridimensional que BIC construyó en su estudio y a imágenes de esta terra le sirven imágenes de basura que vuelve a ser otra vez la misma reinterpretación o la misma construcción de imágenes a base de objetos de basura que salen de Jardín Bramacho para este caso además lo que hace es utilizar o asociarse con los trabajadores de Jardín Bramacho con allá se denominan catadores que no solamente le van a servir de modelos para sus fotografías todas estas imágenes que vemos aquí son de trabajadores del propio Jardín Bramacho no solamente le van a servir de modelos sino que además van a intervenir también en la creación de las composiciones dando ideas opinando a la obra en que Vic está construyendo Vic va a vender estas obras y con el dinero que se ha quitado aparte se lo va a dar a los catadores porque considera que ellos han formado parte de la ejecución de la obra y que por lo tanto también tienen derecho a una parte de los beneficios gracias a estos beneficios los catadores van a mejorar sus condiciones de vida de hecho uno de estos personajes Carl Lau que es el personaje anterior el que hace de Atlantis este de aquí lo que hace aunque aquí igual no se aprecie pero era un hombre pues muy guapo muy bello y gracias al dinero se pudo reconvertir gracias a la fama que le dio el proyecto de Vic y acabó convirtiéndose en actor de telenovelas en Brasil ya saben que la telenovela es casi una de las grandes elementos de la cultura del Brasil y se convirtió en protagonista de esas telenovelas como ese personaje guapo joven malcarado pues que trae locas a todas las mujeres y que se aprovecha de ellas el personaje central prácticamente de la telenovela aquí tendríamos ya ver que además en esta serie lo mismo crea imágenes a partir de fotografías que él hace pero también recrean obras icónicas de la historia del arte en este caso tendríamos la muerte de Marat de David del pintor francés David uno de los grandes pintores de la era napoleónica y aquí vuelve a darme una vuelta de tuerca estoy representando a estos héroes en la figura de los catadores pero al igual que lo había hecho con los dioses los estoy representando con basura pero los estoy representando igual que a los dioses con lo que a los catadores que en teoría pues son personajes no voy a decir de los bajos fondos pero si de un nivel social muy bajo los está equiparando a esos dioses de la mitología aquí tendríamos la imagen de Sebastián reinterpretando a Marat pero ya ven que la imagen no se concuerda Vic genera la foto esa foto la dibuja en el suelo de su estudio luego la hace con todos esos materiales de desecho y la fotografía desde esa torre de 20 metros ya ven el formato que tiene aquí tendríamos otras imágenes que hemos visto antes se aprecia perfectamente todo ese dibujo creado en el suelo y ese cesto pues lleno de basura una vez que lo ha conseguido que tiene ya la imagen validada desecha la obra y en este caso tiene que haber esa implicación de Vic con el elemento social él como nos decía cree que el arte puede servir para regenerar la sociedad para mejorarla y a pesar de que él considera que sus opiniones políticas no son relevantes que son las mismas que puede tener cualquier ciudadano de pie y que en su obra no hay que reflejar su opinión política sí que la utiliza para hacer crítica en este caso estas piezas ya lo habrán reconocido es el Guernica hoy no va a estar en la exposición porque es una pieza que hemos producido explícitamente para la exposición aquí en Pamplora y la estamos terminando con lo que la tendrán a partir de la semana que viene y pueden ver como en este caso Guernica esa combinación esa diferenciación de tonos entre negros y blancos pues la hace con piezas de puzzle y volviendo a traer a esa idea de recreación de pinturas icólicas va a utilizar dándole también esa nueva vuelta de tuerca el elemento el material que utiliza para o que los pintores utilizan para crear sus pinturas los pintores utilizan pigmentos que es un polvo que diluyen con un agotinante para crear esa masa pastosa o líquida con la que se genera la pintura lo que Vic hace es reinterpretar a Moret o arrasen con pigmento puro él construye en el suelo de su estudio dibuja la pieza y luego va colocando esos polvos en el lugar que le corresponde según las tonalidades que tiene la pieza claro esto bien dice que tiene una dificultad si exhala muy fuerte sigue siendo polvo con lo que el polvo salta y convierte esto en una nube tóxica que no deja de haber nada y además el suce contamina el resto de la obra si lo inhala el polvo muchas veces tiene unos componentes químicos que son tóxicos y se envenena aquí tendríamos un gober y en este caso la fotografía parte de ese artefacto tridimensional de esa obra real que Vic destruye esta obra es una copia única la obra de Vic que es copia única la destruye y lo que permanece es la fotografía que es lo que se puede reproducir y además la textura que le dan de lejos vemos perfectamente el Mahana Namatua de lejos ustedes podrán ver si realmente se lo ven realmente hay diferencia y en el momento que se acerquen verán cómo se ve perfectamente la técnica y el material que utiliza Vic y que ahí se nos descubren pues un poquito todos los trucos otra pieza es esta según Richter en la que utiliza imágenes de color en el que podemos ver la recreación de esta pintura de Richter que es un retrato de la campestad de espaldas de su hija y lo que hace Vic es utilizar el pantone de color que es un pantone que surgió en los años 60 para que los nuevos medios digitales pudiesen interpretar perfectamente el color cuando se estaba construyendo una obra si se fijan en la parte superior tendríamos lo que sería un pantone que es la escala de colores y la escala de grises eso nos permite a la hora de reproducir una fotografía interpretar cuál es el color pinchando digitalmente en la escala de colores podemos interpretar esto es rojo con lo que el ordenador o generalmente suele decir esto es blanco o esto es negro el ordenador automáticamente escala o reorienta nuevamente la imagen con los colores que tú le estás diciendo lo que hace Big es coger una escala de color y recrea esta obra recortando manualmente esas escalas construye el dibujo como si fuese una imagen pixelada digital acuérdense que la escala de colores nos sirve para la recreación o para fidelizar digitalmente el color entonces Big lo que hace es imitar esa escala esa pixelación que nos da la cámara digital pues para recrear la pieza y siguiendo con esta idea de jugar de engañar tiene unas tres series que enlazan con la memoria la memoria personal y la memoria colectiva en este caso todos hemos reconocido esta fotografía de un niño andando en el bici mientras sus padres los contemplantes de la ventana Big como ya les he dicho trabaja con fotografías de su algo personal y con fotografías que compran mercadillos él cuando es pequeño en 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 Sao Paulo él vive en una favela su familiar de clase media baja él dice que no tienen cámara fotográfica pero todos los años va a visitarle una tía que vive en Estados Unidos y todos los años le hace una foto con lo que le dice yo de mi infancia tengo ocho fotos cuando llegué a Nueva York cuando llegué a Estados Unidos me encontré los rastrillos innumerables fotos infinitas fotos que la gente desechaba y yo no entendía para que era un tesoro mis ocho fotos no entendía que la gente se pudiese desprender de ella porque formaba parte de su memoria entonces él va encontrando todas estas fotos y una serie de las fotos otra decisamente la evolución lo que decide es ir recortando esas imágenes para crear un collage que reinterprete o bien una foto ya existente o bien una foto inventada pero esta foto en realidad obedece a un estereotipo que todos tenemos en la cabeza y que todos automáticamente identificamos cuando la vemos aquí hemos visto todos automáticamente al niño feliz él considera Dick piensa que esta foto que va a comprar en un mercadillo probablemente sea del día después del nacimiento que es el que es cuando en Brasil se dan los regalos de lo que aquí serían los regalos de Reyes entonces él automáticamente considera que a este niño le han regalado la bici después de Natale después del día del nacimiento el día de Navidad y que por eso está feliz mostrando y ya tenemos esa foto y automáticamente todos hemos pensado en las fotos que también tenemos en nuestros alumnos familiares de nosotros hijos de niños andando en bici o de nuestros hijos andando en bici pero la sorpresa viene cuando nos acercamos a la imagen y en realidad vemos que la imagen está construida con el recorte de nuestras fotos haciendo un collage que posteriormente fotografían y amplían para que podamos ver bien y además vemos perfectamente la trama del papel porque en este caso el pixel el chorro de pinta o las tintas o en el caso de la pintura la pincelada la sustituyen por esa trama recortada del papel dentro de esta serie tenemos una pieza que se sale un poco de esa tónica alegre de bici pero que constituye también una crítica social por varias vías tenemos la fotografía de George Cestini de que está fotografiado casi como si fuese la ficha de policial de un preso que también estamos hartos de verla como en telediarios o en películas por lo que automáticamente hemos identificado que esta es una ficha policial además tenemos el número en la parte de abajo y en George Cestini era un niño de 14 años que en 1944 un niño negro ya lo pueden ver que en 1944 es acusado en Carolina del Sur de haber matado a dos adolescentes blancas es enjuiciado en un mes en un juicio lleno de irregularidades y es condenado a la silla eléctrica de hecho es el niño o perdón es la persona más joven con 14 años a justiciar a la silla eléctrica en 2014 se revisó el juicio y lo que todo el mundo sabía se vio que el juicio se había mañado para buscar un culpable que realmente George era inocente con lo que Dick a través de esta tienda lo que hace es una crítica social una crítica a ese enjuiciamiento y a esa justicia de Dick hace también una crítica que hoy en día porque está muy en boda y está muy de moda que es una crítica al racismo interante en Estados Unidos y lo hace también con una doble lectura de lejos ven esa ficha policial si se acercase verían que toda la pieza está construida y veríamos a Dick con la pieza y con el presidente de la industria internacional de Brasil esta pieza está construida también a modo de collage con el recorte de numerosas fotografías siempre de personas blancas no hay nadie en la foto de personas blancas quizás en los perfiles pueden ver mejor ese perfil de recorte que luego Dick fotografía amplía y lo pasa a ese soporte una vez que tiene la fotografía ya definida la fotografía anterior estos recortes este collage que ha hecho lo destruye como estamos viendo en toda su obra con lo que estas piezas en realidad nos están enlazando por un lado con nuestra memoria personal porque muchas de estas fotos las tenemos nosotros en el álbum pero también con nuestra memoria colectiva porque a través de la memoria colectiva muchas veces reconocemos las imágenes reconocemos las situaciones y reconocemos que están representando obviamente luego cuando nos acercamos a esa imagen mental que nosotros no hemos hecho automáticamente se rompe y mentalmente tenemos que volver a recrear y volver a adaptarnos ello lo hace también con imágenes de postales en lo que hace es también con recortes de postales recrear lo que serían postales reales de diferentes sitios del mundo en lo que no más sale de ninguna parte en este caso vemos a Jerusalén vemos París desde lejos vemos una imagen perfectamente identifiable de hecho probablemente todos los que hayamos estado en París pensemos yo también tengo una foto del que ha servido de París con escena y la torrice al fondo y no solamente es que la tengamos sino que yendo a París consciente inconscientemente sabíamos que íbamos a hacer esa foto y que íbamos a buscar y encuadre esa composición porque para mí lo que tenemos es también la percepción de que hay unas imágenes estandarizadas y cuando vamos a tomar nuestras fotografías buscamos esas imágenes estandarizadas en este caso como en esta otra serie que son imágenes de revistas todos esos recortes forman un colap Vic deja a la vista la trama del papel que está sustituyendo en este caso a la pincelada con lo que estamos viendo no solamente el cono en el tema que protagoniza la obra que además reconocemos aquí perfectamente a los borrachos de Velázquez el triunfo de Baco pero cuando nos acercamos vemos que está realizado con el recorte en este caso de imágenes de revistas antiguas e imágenes obsoletas que estaban ya en la basura y lo que hace es crear otra vez esas escenas a través de esos recortes también haciendo guiños con imágenes divertidas con ese sentido de humor que tiene y muchas veces con imágenes que no tienen nada que ver con la obra final aunque siempre deja algún guiño de hecho por si se fijan aquí está recortado el dios Baco que es el protagonista de la obra y aquí abajo aquí tenemos también a los de los borrachos que la acompañan pero pues también damos una vuelta de tuerca con nuestra imagen beta pues si se fijan no sé si pueden ver aquí en la parte inferior tenemos a la Yoconda que además habíamos visto antes en la obra de Mantequilla y Nermelada pero no es la Yoconda de Leonardo sino que es la reinterpretación que se le hace de ella en lo que sería un meme pues de la Yoconda bebiendo cerveza y con la espuma formándole un bigote blanco no solamente tenemos a los maestros de la antigüedad también los maestros del XIX como puede ser Manet o tenemos a Stav un maestro del XVIII perdón que reproduce una cebra que vemos perfectamente y que vemos cómo está construida con papel o veríamos ya tenemos una imagen magnífica que es la mujer y la viz de Mundial de Cony pero quizás esta caja de brillo box que recrea una obra de Warthor pero le vuelve a dar una vuelta de tuerca de Mundial porque Warthor lo que hace es pintar una caja de jabón brillo era un tipo de jabón que se utilizaba en Estados Unidos y Big la convierte lo mismo que la famosa lata y las tropas Campbell la convierte en una pieza icónica del arte creando una pieza que no es artística reconvirtiéndola en una pieza de arte lo que hace Big es como les digo dar una vuelta de tuerca porque no solamente recrea la obra de Andy Warthor otra vez con recortes de revistas sino que la hace tridimensional la vuelve escultórica Big hace cinco paneles los monta como si fuese una caja monta esos recortes sobre unas chapas de aluminio la fotografía lo pega sobre otra vez sobre la chapa de aluminio y forma la escultura con lo que en realidad está recreando y reinterpretando por un lado la pieza de Warthor que era una fotografía pero también la pieza la caja en sí con lo que está reinterpretando la obra de arte y está reinterpretando el objeto y ya para finalizar hemos hablado de que para Big parte del proceso era mental la reinterpretación la percepción de la obra de arte siempre un proceso mental y dentro de este proceso muchas veces hemos visto que jugaba con las escalas nosotros veíamos una pieza pequeña pero si veíamos que como estaba dispuesta en su estudio nos encontrábamos que era una pieza de grandes dimensiones para Big esa forma que nosotros vemos al mundo y como lo interpretamos también va a ser interesante y también va a actuar en ello y de hecho decide jugar con la escala tanto con la escala de aquello que debido a su tamaño el ojo humano no puede percibirlo como con la escala de aquello que es tan pequeño que tampoco el ojo humano puede percibirlo en este caso en trabajos de tierra en páginas de tierra lo que hace Big es crear con retroexcavadoras con bulldozers en una mina abandonada en Brasil hacen una serie de dibujos ya ven que son dibujos de objetos de importancia una llave un sobre unos dados una tercha una pipa que no son objetos que por su temática puedan adaptar a trayectos o que nos llamen a contemplarlos aquí lo que le interesa es que veamos cómo se construye esa pieza entonces lo que hace es dibujar en el suelo de la mina como si fuesen petroglifos como los de Nazca en Perú y en formato grande en gran tamaño de tal forma que si fuésemos ahí solo veríamos el surco de hecho pues pueden ver cochecitos y pueden ver el tamaño de los camiones y son objetos que solo serían desde el cielo Vic se monta en un helicóptero sobrevuela la zona y toma las fotografías una vez que ya toma las fotografías las destruye y luego las reproduce en formato pequeño con lo que nosotros mentalmente estamos asociando a algo pequeño algo que en realidad por la escala que tiene no somos capaces de percibir y dando una vuelta a Héctor Camas lo que hace Vic es en su estudio reproducir también las mismas imágenes fotografiarlas positivarlas al mismo tamaño y mezclarlas de tal forma que no somos capaces de identificar las que se han hecho con el helicóptero y en formato gigante con las que Vic ha hecho su estudio podemos decir bueno aquí ya es que aparece el coche que aparece el camión o el bulldozer ya sabemos que esas son de las aéreas claro Vic que tiene un sentido de humor muy grande juega también porque lo que hace es poner cochecitos en miniatura vestidos de juguete al lado de las piezas que él hace en el estudio con lo que muchas veces las que nosotros mentalmente interpretamos automáticamente como reales porque estamos viendo ese coche a escala en realidad son precisamente las falsas y por otro lado reconstruye o reproduce aquello que el ojo humano no puede ver claro aquí me dirá todo ello perfectamente se trata de un castillo dibujado en una piedra dibujado en una superficie y en realidad esa superficie y ese castillo es un grano de arena y es un castillo dibujado en un grano de arena él va a trabajar con el instituto tecnológico de Massachusetts y él está dandole siempre vueltas a la forma de crear a la percepción que tenemos nosotros de los objetos y lo que hace es contactar y además se le da una beca contacta con uno de los científicos que estaba trabajando con las nanopartículas entonces lo que hace es dibujar con una cámara lúcida la cámara lúcida es un instrumento pre-fotográfico que ya desde el siglo XVI utilizaban los pintores para encuadrar las composiciones y generar las perspectivas en la composición y con esa cámara lúcida hace dibujos de castillos y luego esos dibujos los fotografía y mediante un láser los imprime o los graba a través de los electrones y de los neutrones en esos granos de arena y luego el grano de arena también con un microscopio de alta definición también del NID lo que hace es reproducirlo en formato gigante con lo que nosotros mentalmente no acabamos de asimilar como ese grano de arena en realidad es una fotografía de gran formato aquí tendríamos a Vic pues trabajando con esos instrumentos y lo mismo pues tiene estas imágenes pues que son muy decorativas que son muy bonitas son muy coloristas que en realidad nos recuerdan automáticamente a papeles de pared sobre todo el morado de nuestra izquierda pero en realidad son reproducciones también con un microscopio digital obviamente de aumento de células de bacterias y de microorganismos algunos del propio cuerpo de Vic que se los saca porque descubre también trabajando con otro científico del Vic que muchas veces las células tienen un funcionamiento en patrones que se pueden interagir este científico estaba trabajando para encontrar soluciones médicas interactuando y interviniendo en esas células para poder generar medicamentos y lo que Vic descubre es que esa intervención permite hacer patrones imitando al paisajismo de jardines del siglo XVII y XVIII pero también a los mandalas indios y que además puede introducir color de hecho el científico que posteriormente intenta desarrollar su programa y que le dijo crear un medicamento que convierta en un color concreto que me va a decir qué tipo de cáncer tiene ese personaje dependiendo el color de la vida pero ya ven que lo que hace Vic es reproducirlo en gran formato generando esos patrones que al ojo nos engañen completamente que jamás pensaríamos pues que son células en gran formato no se si tienen alguna duda o alguna pregunta bueno aquí tendríamos al propio Vic fotografiando en esta imagen de camuflaje que ya ven que es tan sencillo como poner que unas botas más o menos del color de la piedra los pantalones del color de la tierra y esa esa cazadora que es un camuflaje forestal de tal forma que tenemos casi una sombra que parece intervenir con Photoshop y en realidad es una sombra real esta es una de las últimas imágenes que ha hecho Vic en fin muchas gracias y cualquier pregunta pues estoy a su disposición aplausos